Tengo un par de blondes en mi cartera, quiero un Patek Philippe Hasta que te llenas la nevera yo no me voy a dormir Pila cheques llenas la billetera de mi family Sé que la sangre pesa y por lo mío yo me voy a morir Tengo un par de blondes en mi cartera, quiero un Patek Philippe Hasta que te llenas la nevera yo no me voy a dormir Pila cheques llenas la billetera de mi family Sé que la sangre pesa y por lo mío yo me voy a morir He visto mucho roncar de que tanque arde Después haciendo la denuncia como todo un cobarde Por eso camino a paso fino y sin alarde La tierra que pisa mis zapatos no es en balde, no Estábamos en la esquina sonando con un Louis Vuitton El destino me puso a guerrear como un cabrón Con mi cámara de aire yo siento que tengo el don Suelto el humo en el aire y en verdad que tan cabrón Estaba colgando Willy, saco a buscarme el Patek Philippe Solo pateamos con los really, el lingote un par de mili En mi rancho un par de escuetes que se quebran por mi family Perdón mamá mañana va a estar todo bien, this is the life I'm living Tengo un par de blondes en mi cartera, quiero un Patek Philippe Hasta que te llenas la nevera yo no me voy a dormir Pilas cheques que llenan las billeteras de mi family Sé que la sangre es pesa y por lo mío yo me voy a morir Patek Philippe baby, una blanca como Heidi Tomando un tinto Lely, crazy, maybe Big Rocks, Moon Rocks, fumando tela araña La bruza de la noche, en la madrugada lo viro la mecha me empaña Palo sin piquete dame un camuflaje Quieren matar me va a pagar peaje Se fundió el saúco que traje Cuidao cabrón no te pongas traje El ascensor ya no creo que baje Solo sube de mi garaje Le estamos dando banda el viraje Tapamos la esquina soñando con un Louis Vuitton El destino me puso a guerrear como un cabrón Con mis cámaras de aire yo siento que tengo el don Suelto el humo en el aire y en verdad que esta cabrón Tapamos la esquina soñando con un Louis Vuitton El destino me puso a guerrear como un cabrón Con mis cámaras de aire yo siento que tengo el don Suelto el humo en el aire y en verdad que esta cabrón